Aquí papa, bailando con Javier y el parrandero, porque con Javier y el parrandero me siento monocuco guayadero. Puerto, 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 Puerto ¡Explosivo, Sinti, luego resulta de primera clase! ¡Rini, 둘, viernes más,ulumo al volte! ¡El muerto del Rayón! ¡Sí! ¡Muerto, muerto! Huerta, 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 hu Y cuando los van a contratar para competir con Mr. Parranda, les da diarrea. Se la pasen criticando al parrandero. Ahí están.